Hola amigos y bienvenidos a este subcanal informativo 24 mundial La nave espacial se puso de moda cuando en México en el año 2021 en las próximas pruebas se tragaran varias casas Se hizo más que famoso, de que estamos hablando Es una nave espacial se estrellará contra un asteroide esta noche como parte de una visión para proteger el planeta Aunque un asteroide llamado Dimorphos no supone ninguna amenaza para la tierra El objetivo de la visión de la NASA es demostrar que las rocas peligrosas que llegan pueden ser heridas en Guatemala, chocando deliberadamente contra ellas Las personas fueron rescatadas del suelo por los servicios de emergencia según han confirmado diversas colisiones con el asteroide de 1.5 metros de ancho En este video mostramos el momento exacto en que un vehículo cae dentro del socavón En Villanueva, Guatemala, el ejército de Guatemala recudió a la unidad cuya órbita dura una búsqueda de personas desaparecidas en el socavón Vamos a aclarar Hay dos mujeres desaparecidas que se creen que cayeron en su vehículo desde un agujero que se abrió en una calle de este municipio según dicen sus familiares a los medios Se cuenta que son tres las personas que no aparecen en el sector de Villanueva Esto además y de qué forma se abrió la tierra Si en Guatemala se encuentra en la época de invierno El asteroide con copiosas lluvias y se ha visto afectada por el movimiento La NASA ya tendría una prueba de cuántas cargas deberían enviar al espacio para poder cambiar esa trayectoria Están en las mismas circunstancias El asteroide objetivo de dar no es una amenaza para la tierra pero es el cabo de prueba perfecta Para ver si este método de difusión de asteroide conocido como técnica de impactador cinético Internautas sería una forma viable de proteger nuestro planeta Si en futuro internautas responsabilizan de estos desastres a las entidades de gobierno y municipales a cargo de darle mantenimiento a esas vías y carreteras públicas Sin embargo amigos Para el año 2009 se haría lo mismo con el asteroide Tremendo socavón Y no ha sido en el campo como el momento Ha sido en una vía donde transitaban vehículos Los cuales ahora están desaparecidos Hacemos a ustedes socavón de Guatemala Otra historia para darle seguimiento Y aquí, primera vez Que un análogo Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte, darle like y compartir esta información Esperemos que sea lo mejor para la NASA Que últimamente nada le ha salido bien Nos vemos en el próximo video Somos tu canal informativo 24 Mundial